Vamos a cambiar de tema, nos ocupamos ahora de la investigación por la muerte de Alberto Nisman, la investigación que se dio en las computadoras del fallecido fiscal en este punto. Y por eso se pudo comprobar que Nisman tenía inversiones en nuestro país, en Uruguay, y al parecer también en los Estados Unidos, y que estaban a nombre de su madre, Sarah Garfunkel, y lo que preocupa, por supuesto, es que esto no figuraba en su declaración jurada, con lo cual el Estado no estaba enterado de que tenía estas inversiones. Claro, y son muchas las inversiones. Por ejemplo, en Argentina se refleja su participación en un fideicomiso para la construcción de dos departamentos en Palermo, con cuotas de más de 67.000 pesos. En Uruguay están relacionadas con tres terrenos de un complejo turístico en Punta del Este, con un pago de expensas por más de 4.000 dólares por trimestre, y en los Estados Unidos la computadora surge de información de análisis de inversiones de bonos, acciones y fondos que todavía no están especificados. Claro, inclusive los resúmenes de tarjetas de crédito ascendían a 130.000 pesos, con un promedio mensual de 70.000 pesos. Recordemos que Nisman cobraba como fiscal aproximadamente 65.000 pesos de bolsillo. Claro, no dan las cuentas. Y por otro lado, recordemos que hoy vuelve a reunirse la Junta Médica, que estuvo reunida en la jornada de ayer, para hacer determinaciones respecto de la data de la muerte y el modo en el que murió el fiscal Alberto Nisman. Vamos a esperar novedades desde la Fiscalía de Viviana Fein.